El agua es el motor natural de cualquier ser vivo, por ello debemos de prestarle especial importancia. Si el agua es vida, entonces la calidad de nuestra vida depende en parte de la calidad de nuestra agua. Disponer de un agua de calidad es apostar por el confort y por el ahorro. En muchas zonas de nuestro país, el agua no siempre se presenta con toda la calidad necesaria para sus diferentes usos. Además, puede sufrir importantes cambios según la época del año. Cada uso que hacemos del agua en nuestro hogar o establecimiento es distinto. Y de su calidad dependen muchos factores que a corto y a medio plazo nos pueden perjudicar si no utilizamos un agua de calidad. Gracias a un agua descalcificada, conseguiremos un agua ideal para mantener nuestro cabello y piel más suaves y sin picores, superficies metálicas o acristaladas sin manchas y minimizar el consumo de jabones y detergentes. También conseguiremos prolongar la vida de nuestros electrodomésticos y cualquier maquinaria que utilice agua, evitando la acumulación de cal. Para el consumo humano debe ser un agua sin impurezas, de máxima calidad y con el mejor sabor posible. Es por ello que los sistemas de osmosis inversa nos garantizarán un agua pura ideal para beber y cocinar y baja en minerales. También será un agua que contribuye a realizar un consumo más responsable y ecológico al eliminar el consumo de envases y la huella de CO2 derivada del transporte de los mismos. No todos los procesos que utilizan agua en tu establecimiento u hogar necesitan la misma calidad de agua. Por ello nuestras propuestas personalizadas tienen en cuenta estos y otros aspectos. En Aquacin Balear proporcionamos desde 1992 un agua más pura, ecológica y optimizada, ya sea para el mundo de la hostelería y restauración, el hogar, pasando por ingenierías y empresas de instalación. El grado de compromiso más fuerte que adquirimos contigo es nuestro mantenimiento premium, que incluye revisiones preventivas programadas, atención máximo en 24 horas y 365 días de servicio técnico al año para emergencias. Y si ya dispones de algún sistema de tratamiento y mejora del agua, quizás solo será necesario realizar un mantenimiento preventivo o correctivo. Nuestro mantenimiento premium. Acuacin Balear. Calidad de agua. Calidad de vida.